Buenos días les voy a comentar sobre el audio del comentario como era antes antes pues antes todo estaba pues así y ahora como ya llegaron nuevos colchones y nuevas camas además ya se van a pintar las paredes y todo y pues es un apoyo que nos dan para que nosotros sigamos estudiando